Aquí no existe el viola, ¿no? De que me la llevo ni me vale más Aquí jueguen como saben, como quieran ¡A la verga! Ya se, ya se Ya quedo lesionado ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Yo soy yo! ¡Mira, amigo! ¡A la verga! ¿Qué onda, chidito? ¿Qué onda, inferiores? ¿Qué onda? ¿Qué onda, carnal? ¡Inferiores, inferiores! ¡Ey, saluda bien, perdi! ¡Ahorita va a arrebatar esa madre! ¡Oh! ¡A la verga! ¡Mira, todo bien, cholo, bebé! ¡Casado! ¡Hola, qué tal, amigos! Estamos con un nuevo video aquí en el canal Estamos con Aguate y Negatín Que tiene un nuevo video en el canal Así es, amigos, estamos con otro video más Y, bicho, mira Nuevo campeón del canal Campeón, campeón del canal ¡Hey, te la rifaste chido en el boliche! Para la gente que no ha visto el video Vaya, aquí en el canal está Boliche con el crew Se puso muy, muy bueno Y el Negatín con el chino hicieron un gran trabajo Pero el día de hoy traemos otra dinámica Vamos a sudar demasiado Porque este tipo de actividades La verdad, quiere mucha resistencia física, Negatín Así es, bicho, chiquitín Y, pela neta Esta vez me viene un poquito preparado Me puse ahí a correr tantito Para no cansarme tanto en el video de hoy Y, pues, vamos a jugar ¡Basquetbol! Vamos a jugar reta de basquetbol, amigos Vamos a ver Quienes son los mejores jugadores de la NBA Esto consiste en una reta Cuatro equipos de tres Y, ojo, van a ver dos cambios Que eso lo vamos a dar a conocer Más adelante en el video Primero, como siempre Una pequeña tómbola, Nueva Para ver quién con quién se va Vale, vale, venga Así que, Negatín, sin más que decir Comenzamos Bueno, amigos Ha llegado el momento De hacer la pequeña tómbola Vamos a ver Cuáles son los equipos conformados de tres No lo destapes todavía No lo destapes Venga, por Connie No lo destapes todavía Venga, venga, venga Uno, uno, uno Dos, dos, dos Que gordito Quítese usted la sala hoy Venga, venga La cocha Ya, venga Venga, venga Carrisito Va, Nueva, del último Sale, amigos Vamos a empezar Que se reúna conmigo El equipo número uno Que se reúna conmigo El equipo número tres Que se reúna el equipo número cuatro ¡A la verga! Mira, huevo, ¿dónde? ¿Quién va? Cuatro Bueno, chino Bien Equipo dos Equipo dos ¿No sabes, papi? ¿Me falta uno? ¡Yo voy! ¡Venga! Bueno, ahora le vamos a explicar lo de los cambios Como ven, falta el gato y Robocop Ellos serán los dos cambios Ojo con los cambios Si yo uso el cambio, digamos, al gato Entra de mi parte Yo ya no puedo entrar al partido Queda jugando gato Podré volver a entrar al partido En el siguiente, si es que pasamos Puedo entrar en la final Vamos a empezar con esto Los dos equipos primeros que salgan Van al último Los dos primeros que se quedan Se enfrentan Así que un disparejo ¡Disparejo! ¡A huevo! ¡Mira! ¿Estamos iguales? ¡Disparejo! ¡Nada! ¡Mole! 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 ¡Mole al último! Hay quien se enfrenta con el mole acá ¡Disparejo! ¡Huevo! ¡No! ¡No! ¡El falco! ¡El falco! ¡Ay! 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 ¡Tú te ganas contigo! ¡Tú te ganas contigo! ¡Equipo! Ya sé, ya sé ¡Ya qué ruedas! Ya Nos enfrentamos el equipo de la cocha Contra el equipo de un huicho ¡Venga! ¡Vámonos! ¡Ey! Tenemos chance, güey Técnica hay Técnica hay Pero nos falta velocidad Es lo malo Condición no hay, güey Condición no hay nada De condición Estamos de la verga La neta Somos puro panzados, güey El equipo de los panzados El equipo de las panzas ¿Venga, güey? A la verga, güey No te dejo para mostrarlo ¡Ah! Hay que echarle ganas, güey El equipo del huicho está tronco Contra el chino, güey Ese güey Andaba tirando tierra de ti, güey ¿Neta? No, que ese nariz quebrado Vale, papura Ah, sopa, chido Ya le pasó, güey No, la buena Así dijo, güey Equipo, el panzudo La gota de tres ¡Una, dos, tres! ¡Para todos! Bueno, equipo Vamos contra uno complicado El CJ El Nuego y la Cocha Están pesaditos Pero, la neta Tienen buen drible, la neta Al chino, güey Ceja, güey Ceja es el que más corre, güey Ese es el que está Retener, defenciar ¡Pum! ¡Vámonos, no! Fíjate que a Leo Le gusta mucho maniobrar El balón por arriba Yo creo que Va a querer que me manovire Esta mejor O esta Vamos a echarle muchas ganas Así que a la gente Tres pulmón viejo otra vez Venga ¡Una, dos, tres! ¡Pulmón viejo! Amigos, llegó el momento De iniciar el partido Pero antes Tengo que hacerles saber Las reglas Las reglas son muy fáciles, señores Aquel que enceste Las primeras tres canastas Pasa a hacer una ronda Así que, señores Ya se lo saben La única regla importante Y primordial Es que hay un saque de banda, señores En dado caso De que ustedes Vengan Pisen fuera O el balón salga fuera De esta raya roja ¡Fuera! Pero ponte si yo agarro así, wey Y estoy No, 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 no Este es el perímetro Balón adentro Cuerpo adentro Legal Vamos a comenzar A la cuenta de tres ¿Quién es su capitán? Capitán Quiero explicarles algo rápido No queremos golpes bajos Queremos que jueguen bien Dense la mano Y que gane el mejor ¿Vale? ¿Están listos? ¡Listos! No puedes pisar la raya de ganar Es otra regla Aquí no existe el viola Nada de que me la llevo Ni me vale más Aquí jueguen como saben Como quieran El único regla es que no puede salir el balón ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Están listos? Sí Dense un beso Ahora sí pueden comenzar ¿A dónde? ¡Ey! ¡Tu pie! ¡Entiende pues! ¡Sácale ya! ¡Ey! ¡Ya agredieron! ¡Ya lo agredí! ¡Pendejo árbitro! ¡Me tapen y juegan a esta muñeca! Así comienza este partido ¡Pulmón viejo contra los panzudos! ¡Que gane el mejor! ¡A dos, tres! ¡A la de dos! ¡Uy! Así que ahí está el pase amigos Tenemos a Güecho Tiene que hacer un pase largo directamente Ahí tenemos a los de pulmón viejo Y ¡Oh! ¡Oh! ¡Nada señoras y señores! Ahí podemos ver que la técnica del día de hoy La bola tiene que ser movida La técnica tiene que ser única Hay que tener técnica Miren como lo cubre ahí El dos ve Pero El tiro Ahí está la ceja La ceja Ahí tenemos No hay que ser personalista en este tipo de juegos Hay que tener técnica ¡Ay! ¡Se cayó a la verga! ¡Ay! 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 ¡Miren amigos! Va directo Se cayó solito wey Se cayó solito Ya está muy cochino ese wey Ya ponen alto Son dos toques No es tiro directo ¿Ok? Falta fuera el área ¡Uy! El tiro Miren ahí Hay que ser rápido Hay que ser ágil Hay que moverse Fuera amigos Este partido va para largo Y estamos viendo como Cada uno del equipo Está haciendo su técnica Y vamos a ver a Weecho Están viendo el movimiento Las canillas El movimiento Miren nada más ¡Oh! Esa técnica Esos son movimientos de magia Podemos ver ahí Tiro directo Y ¡Oh! ¡Nada amigos! Esto va a ser muy fuerte El equipo de los panza ¿Cómo es? ¡Fuera! 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 Se hagan pases amigos Se hagan pases Podemos ver que ahí La definición no está hecha todavía Están haciendo voleo ¡Vamos Weecho! ¡Vamos Weecho! Ahí vemos la técnica Estamos viendo como El tiro El tiro Le están haciendo ahí Le están cubriendo Y están preparándose El pase directo Y... ¡Nada amigos! ¡Nada amigos! ¡Nada amigos! ¡Nada! Lo están haciendo ahí Va a hacer un tiro Da un pase directamente La cocha La cocha hace el tiro Y... ¡Wiecho la toma! Estamos viendo en ese momento En ese momento El chino Se hace pase ¡Wiecho está haciendo la presión! Va a hacer un tiro directo ¡Nada amigos! Esto está siendo verdaderamente Complicado meter la bola Nadie es experto Nadie ha practicado en este Estamos haciendo un juego De muy cochino ¡Oh! Lleva dos faltas La tercera ya Es penal ¡Penal no es penal! ¡Hizo la técnica ceja! ¡Uno! ¡Fuera! Recupera el balón Recupera el balón Y ahora mismo Vuelve a caer En la encestada Vamos a ver ahí Ahí ¡Palillo! ¡Palillo! ¡Se la pasa palillo! ¡Palillo! 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 Chino Chino El de la gorrita ridícula Ahí va palillo 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 ¡Wiecho! ¡Wiecho tira! ¡Nada! Vamos ahí Estamos viendo la ceja Ahora va a remontar Va a remontar Recuerde Eso es un Tres encestadas Y aquí el ganador ¡Ese fue un pase mágico! Amigos ¿Lo vieron? En repetición Cámara lenta Y observen Cómo Oh, oh Miren El chino Oh, Wicho Vamos directamente Wicho Sus, sus, suscríbete Y dale a like Si quieres Sus, sus, suscríbete Uy Nada amigos Está complicado Oh, miren Cómo le empujaron Penalty Concentración Palillo Palillo No, ni merga Palillo La falla Continúa este partido Amigos Está muy crítico el partido Observemos desde la distancia Cómo este equipo Está volviéndose loco Wicho tiene la oportunidad Ver el tiro desde muy lejos Oh, nada amigos Estamos viendo que está dominando El equipo El equipo de los Pulmón viejo Están dominando Nuega 2 Nuega 2 Se ve que ya está Ya está dando las últimas Miren Ahí estamos viendo ahora Corre, 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 corre Wicho se ve que tiene la técnica Corre muy bien Pero en el tiro le falla Ahí estamos viendo en este momento Pase directo a Chino Chino hace todo el intento Tira a Chino Y nada amigos Este, este equipo Fuera, 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 fuera Estamos viendo que los Pulmón viejo, pulmón viejo Pulmón viejo Pulmón viejo Pulmón viejo Miren, miren Cómo los panzas Los panzudos Están ahí pelidos Pans Está muy crítico Recuerden que ninguno de los que están jugando Es profesional Todos están bien pendejos Ahí miren, nada más Ahí, el tiro directo Tiro directo Cucha, cucha, cucha Pase directo Cucha, cucha Pase directo Gol, gol, gol Pase, pase, pase Tiro, pase, pase Tiro Cambio, no puede ser El primer caído Ahí podemos ver el primer cambio El equipo panzas verdes Los panzas verdes Ahí está el cambio amigos El primero Comienza esta segunda etapa Vamos a ver quién mete Tres, tres canastas amigos Uno, uno Los pulmón viejo Van perdiendo en estos momentos Los panzas Los panzas Eh, panzudos Están ganando por uno Ahí recuerden Que el cansancio Que el cansancio está haciendo Y da los estragos La cocha de nuevo El pase directo Nada, no llega Pero miren amigos La cocha, la cocha, la cocha La cocha, la cocha Y se la quitan El chino Fuera Amigos, estamos viendo Estamos viendo que empezamos Empezaron aguados Y ahora están Y la adrenalina Se hace directa Y recuerden que hay un nuevo jugador Ahí está Y Leo se la está llevando Ahí, ahí está Eso, muy bien Muy bien Y lo desgira Oh Uy Vamos amigos Vamos amigos Estamos viendo que este partido Está empezando muy bien Los pases Ya se están Ya se están Adecuando cada uno Quien juega Quien defiende Ay, miren el chino El chino Nada Y recuerden que ahorita Ya entró de cambio El gato Unos panzudos Lucho está haciendo ahí La técnica Uh, un pase muy bueno Ahorita, mira Están marcando Recuerden que también La marcación es importante Ahí deben saber Quien es el que tira Quien es el que tira El tiro El tiro El tiro largo Un pase directo Ahí tenemos al gato El gato va con todo El gato va a hacer un tiro What Nada La verdad que si Están todos pendejos Ahí va Palillo Palillo con la playera De Dennis Rodman Está haciendo un personal Está haciendo un Oh, nada amigos Muy personalizado Su juego Paso Ahí estamos viendo el pase Wicho Wicho Nada Y ahí la tiene Nada Amigos Están llegando Pero no definen bien La verdad Estamos viendo una decepción Ahí de ese equipo Engaño Y nada amigos Gato engañó A Wicho Y nada Vamos Palillo Palillo Va directamente Hace un pase Directamente Y el chino Se pelea Ahí con la cocha Y el chino Tira Y el chino Y mi madre La cocha 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 Tira amigos Segundo 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 Muy bien Chicos Panzudos Panzudos Están ganando Su segundo Pero aquí Ya vemos Que de verdad No tienen la condición Este juego No es para cualquiera Mira pues No sean personalistas No sean personalistas No sean personalistas Está muy duro Amigos La verdad Que el equipo Lo ha hecho bien Dos a cero Uno más Y estamos fuera Pueden remontar Amigos Amigos En este momento Tenemos el El marcador Panzudos Tienen dos Encestadas Y pulmón viejo Se está quedando Está demostrando Y haciendo Que cero Panzas Panzudos Ahí van Se ve que van con todo Se ve con todo Se ve con todo A la cocha Un pase Pase directo Van dos A cero Amigos Ganando Panzudos Panzudos Los brincos De sanate De huicho No dan ninguna Expectativa De este equipo Muy bien Ahí Podemos ver Podemos ver Que va Están remontando Ahí va Palillo Palillo se ve que quiere recuperar Tener una mínima Nada amigos Hoy estamos viendo La pérdida total Del equipo De los pulmones viejos Así que vamos a ver Si realmente pueden remontar O empatar O ya vemos Quien puede ganar El día de hoy Los Panzudos Están haciendo Su trabajo Perfectamente Ahí podemos ver Que uno de los Jugadores Que está haciendo Y demostrando Que tiene el poderío Ahí es Se jota Se jota Se los pasa Se combina con Gato Blox Se lo pasa a Cocha Cocha está listo Cocha está listo Cocha está listo Se hace un pase Recuerden Aquí es bolearla Bolearla Jugar Técnica Ya vemos Algunos cansados Ya vemos Algunos que están Haciendo el esfuerzo Por respirar O tomar agua Recuerden tomar agua Y hidratarse Este video es patrocinada Por Ah se cayó A la verga La otra Este video es patrocinada Se cayó Bueno amigos Continúa el juego El árbitro está Un poco ciego Ey árbitro Que no te grites Sécale la tarjeta Ya, ya valió Ya, ya valió Maestro Ay, que me grita ¿Qué os cuento? Ay, ¿qué sigo haciendo? ¿Dónde está? Hace falta ahorita Un poco de contener el balón Tocar, moverme Y posteriormente Intentar encestar Lo que pasa Que ellos Los que están jugando Al donde caiga Hay que ver Por donde tirar Pero mira Es lo que estaba hablando Precisamente Le falta precisión Pulmón oxidado Ya no, ya no puede Se la pasó por abajo Doble pase abajo Amigos Eso estuvo muy bien No cuentan a bien Aprovechador No cuentan a bien Aprovechador Miren la cara De derrota De los pulmones viejos Los que siglos están Tan costado Pulmón viejo Ya no puede Bien, bien ganado viejo Bien ganado Bien ganado Bien ganado Estuvo bien amigos Ahí estamos viendo Que no hay rencores Chino también está Que se lo lleva Su chingada madre Pulmón viejo Ya no aguanta Chavos Ahorita tenemos que Tener la técnica El timing Hay que estar boleando Hay que estar pasando Porque la verdad Ya vimos que algunos Están haciendo la técnica Algo que faltó Que vi Hay que desmarcarse Hay que desmarcarse Buscar Quedar solos Cuando tengamos el balón Busquen desmarcarse Escucharnos y no chiflar Así Y ya le pasamos el balón Para que podamos hacer Ey Mendejo Así que bueno Hacemos el equipo Pito tiempo Venga Bueno como siempre Ya saben chicos Tranquilos Relajados Jugando No se aceleren Me están corriendo mucho Como ahorita Porque me cansé Mira con pases Porque mira El timing está fácil Le chispa a los hombros Tres Tío Tres 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 Bueno amigos Vámonos con la segunda ronda Va el equipo De los Tres 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 Así me dieron el nombre Así lo tengo que respetar Yo seré el árbitro De esta ocasión Miren ya tenemos La tarjeta amarilla Y roja Ahí vamos ahí A Falcone Minicocha Retagor High Tío Gordito Tienes que quitarte La sal de Cruz Azul Carricito Se la vamos a quitar Pequeño Mol Seis hamburguesas Y una horchata Hay dentro de ese cuerpo Así que va Energía Combustible De a madre Así que Venga Empieza el partido Amigos Porque es sábado Porque diga Que es martes De basquetbol Y ahí va Falcone Falcone Mini carricito Haciéndole la lucha Pase Para Mini Mol Pequeño Mol Poniendo el cuerpo De intermedio Viene Tío Gordito Tira En la orilla Fuera del pequeño Está abriendo espacio Para La minicocha La minicocha Arrastrándolo Por el lado de la derecha Para quien Cae solo Solo el pequeño Bill La minicocha Tira A nada Y el musulmán Quedó triste Musulmán Abriendo La puerta Para Quien lo espera Quien lo tapa Retorgar El único que lo está cubriendo Tío Gordito Pide ayuda Contra el pequeño Bill El pequeño Bill Abre el espacio Pone la espalda Esa espalda De un ancho increíble Más ancho que la muralla china Pequeño Bill Mini Mol Recuperando nuevamente Yo ya me estoy cansando de hablar Falta 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 Yo ya me estoy cansando de hablar El cobrador Oficial De esto Equipo Mol Pequeño Bill Pensando en su ex Venga Piense en tu ex Arranca el partido Amigos 1 a 0 Por los tripachoncha Van Bien la mini cocha Ay esa falta Ahí va Quítate la verga Quítate Quítate Va a tirar Ruelta Gorgay nuevamente Se empata 1 a 1 El marcador Saque El pequeño Bill Venga Para tío Gordito Se tomando el respiro Esto está 1 a 1 Pasa Puede pasar debajo De las piernas De Falcone También Hace la jugada Media vuelta Para el pequeño Bill Desgastados Estos dos equipos Amigos Para pasar Quien de ellos dos Pasará la gran final Contra el equipo del CJ Arbitro Arbitro Venga Tío Gordito Pasa Kevin Tapándola Bien Kevin Tío Gordito Se dan despacio Va en contra golpe Va en contra golpe La gata Gorgay Todo va alcanzado Tiene todo el tiempo En el mundo No 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 Entró Amigo El pequeño Bill Tomando la ventaja Pequeño Bill Moviéndose Arbitro 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 Porque está afuera Del área Lo dije claro No es penal Faltas dentro del área No es penal Pequeño Bill Lo va a sacar La tiene Bill Se la da Tío Gordito Tío Gordito La controla La lleva Bill Tira Y afuera Venga Falcone Tomándola Con Reto Jorge Reto Jorge La lleva Se lleva Al pequeño Bill Tranquilamente Carricito Atacando El Tío Gordito Jorge Y nada Pensando en la jugada Nueva Se la da Carricito Carricito La lleva Carricito Tranquilo Lo va La lleva La lleva La lleva Carricito Carricito La regresa Tío Gordito No avanza Está parado La da Un pase largo Arbitro 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 Amigos Hemos hecho el cambio De Robocop por Mil Bueno amigos Esto se está poniendo Muy interesante El marcador Uno a uno Allá vemos que hay un lesionado Amigos El pequeño Mil Quedó lesionado Lesionó el Falcone Arranca el partido Nuevamente el cambio Para Gato Ikal Este es el cambio Entró Robocop Por parte de los Tripachoncha Gato Ikal Viene Pase para el rato Jorge Nada Dale venga Robocop Manejando el balón Está fresco Robocop Robo solito Contra el mundo Solito Carricito Prepara Tiro Dispara Nada No No Para dos Carricito Y a robo Oh Ahí está Robocop Para dos Carricito Y a robo Dos a uno Dos a uno El marcador Los Kipachoncha En César Están en la gran final Jorge Venga Recuperando Venga Venga Tío Gordito Recuperando Tío Gordito Tío Gordito Iba a ser el tercero Gato Carricito Venga Está aferrado El Carricito Quiere el cuarto título Carricito En César Y ese le pone Dos a dos Vamos Con un medio tiempo Un tiempo amigos Dos a dos Carricito Vamos equipo La verdad Vamos haciéndolo muy bien Hubo un cambio Porque yo me cansé Pero ya me chingé El del otro equipo Al mall Me lo chingé Le pegué en los huevos Así se hace Sin que se diera Cuente el árbitro Le chingé los huevos Ya no jugó ¿Qué te pasó? Me estreparon Las bolas El Falcón Y contento Está el Falcón Y me chingé El mol Es triste Disculpa Pero el huevo Me lo chingé Amigos Se reanuda El último lapso De tiempo Van dos a dos Aquí se define Todo Quien va a la gran final Así que vamos Venga El Gordito Con el balón La saca Se le da Pequeño Carrizo Pequeño Carrizo La lleva La controla Le hace una jugada Alguicalical Carricito La lleva Carricito Se la da Robocop Robocop Tiene un choque Con el piche Cochita Llega 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 Jorgeis Tranquilamente La controla Sin falta Va a encestar Y lo falló Otra vez Amigos La lleva Tranquilamente Se desmarca Tu gordito Se desmarca Tu gordito La tiene Tira Fuera Gato Gato la controla Gato Tranquilo Aquí Wichin Apoyo Dándole Toques Venga Venga Ilica Se la lleva Este gordito Se la da Jorgeis Jorgeis va a tirar Tira Fuera Viene Ical La tiene La va controlando Otra vez Ical Tranquilo El árbitro Está interviniendo Aquí amigo Venga 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 Se la da Jorgeis Jorgeis La tiene Va a tirar Venga Ganador Lopito Tieso A quien le vas Carricito A nadie Al tío Koki Tío Koki Porque me ganó No he ganado No he ganado Amigos Está a punto de empezar Este partido Y otra regla El primero Que enceste Tendrá derecho A escoger Que cambio Ya saben Que el cambio Es el Robocop Y el Gato Ica Tendrá derecho A escoger Primero El primero Que haga dos puntos Será ganador De los títulos Porque ya El tres Sería demasiado Apenas Aguantamos Sinceramente El calor Acá en Chiapas Está horrible Así que ya están Viene el saque Amigos La gran final Se acerca CJ Contra Reto Jorgeis Aquí se define Quien título Para casa Viene Le ganó Reto Jorgeis La minicocha Dirigiendo Para el chamán Quien nega La primera En la primera Canasta Tiene derecho Al cambio Bien Bien La minicocha No desperdicen En las bolas En las bolas El día de hoy Porque esto es Una gran final La final Quienes serán Los nuevos Y actuales Campeones Del canal En Somos El Cahuate Eso lo sabrán Al final De este bonito Video Así que viene Para el chamán El chamán Dirigiendo La coleta Le da mucha Mucha Abilidad Viene No manches La minicocha Perdonó eso Amigos Viene La cocha Viene hermano Sangre con sangre Viene Para atrás Para Negadín Chaquetín Viene Para CJ Poniéndole calma Mirando Quien está ahí arriba Viene Hermano Contra hermano Venga Si se dan cuenta En ese partido Hay dos Cuatro hermanos Ahí están Los otros dos Molina Que están peleando Ahí está Contra los dos García Venga Negadín Chaquetín Tira Nada Viene Contragolpe Fuerte Minicocha Minicocha Eso Bien derecha El cambio Ya están desgastados Ya Falvo ¿Cómo te sientes? Si Ya tenemos El cambio El cambio Si Ica ¿Lo vienes para acá? El cambio Viene el cambio Ica Chamán Alguna palabra Para tu público El rompehuevos Se va Pero viene El rompehueso Pansudo va a sacar Negadín Chaquetín Viene CJ Pasa para el lado De la izquierda Para el Negadín Chaquetín Pasa La minicocha Para la cocha De resbala La minicocha Ojo Que puede Retomar eso Mira Nada Va peleando Atrás de la cocha Está muy aferrada Viene para CJ CJ Llevando el balón Tapando Ahí está cayendo El rato Gorgay Ahí está La minicocha Con la cocha La minicocha Contra la cocha Venga Se están peleando Pego ese balón Ahí está Negadín Chequetín Abre la vista Va para CJ Si en sexta Uno El equipo De Retom Jorgay Prácticamente Son los ganadores De este Juego De basquetbol Y si no Y si no Lo que diga el público Lo que diga el público Vale Vamos a ver No estoy viendo la falta Pero lo que diga el público Se marcará Faltísima Así se lo hará Mira Una cosa es meter el cuerpo Y otra es jalarlo del brazo Faltosa La cara de perro Créjale La bala Así que va a ser Tiro para el CJ Gracias por la legalidad Estamos adentro Ya adentro Ya está yo adentro Venga El público lo dice así Lamentablemente así es este juego A la línea CJ Si metes esta Prácticamente están empatados Uno a uno Esto se ha empatado Tienen que salir en la primera Perdemos el balón Vamos a darle verga Tienen que salir en esta Lo último Estamos en la final Uno contra uno Si Gana Se gana el mejor Tápela el huevo El último Aquí se define Matar o ganar Venga Vámonos Minicocha Ponerle la calma Como siempre Avanzando Contra su hermano Quien es el mejor De estos dos Venga Aquí se sabrá Balón perdido Nada Minicocha Tapa Bien Sigue Sigue Siga Siga Quien es el contragolpe Gato Block Gato Block Por la gloria Venga 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 Esta final está bien buena Nada Reto Jorge Tiro Fallido Bien CJ Contra Reto Jorge Ya parejo Venga Venga Kevin Aférrate Kevin Venga Los dos Los dos Los dos hermanos Los dos hermanos Bien 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 Nada Recupera Balón Gato Ica Al contragolpe Vienes Alza la vista El Megadol Megadol ya no quiere nada Quiere jugar Fortnite En su casa Pero ahora no Hoy le tengo que jugar Basketball Recupera Reto Jorge Venga Gato Ica Avanza Gato Para Reto Jorge Reto Jorge Para la mini cocha Nada Uy cerca La cocha Megadine de atrás La cocha contra la mini cocha Quien 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 para tapar Los hermanos Pasando Megadine Chequetin Tiro Nada Recupera la bola La mini cocha Para Gato Ica Venga Gato Ica Gato Ica Con calma Con calma berga Calma 健ame POR Gracias señor MOBI Thank you Corco El Contragolpe ¡Fenomenal! ¡Fenomenal! ¡Un abrazo a nuestros hermanos! ¡Falconi! ¡Cocha! ¡Unas palabras para el público! ¡Cocha! ¡Cocha! ¡A todo el público te ama! Bueno amigos, la verdad, un aplauso para todos los equipos que participaron el día de hoy, que la rifaron y mi respeto para las personas que juegan basquetbol, es un deporte de alto rendimiento mucho cardiovascular, negado y felicidades a los nuevos campeones hoy del canal que son... la mini cocha, Falconi y el gato Ica Ellos son los cuatro actuales campeones del canal en Somos Cacahuate y les dejo aquí la tabla ya actualizada ¿Cómo vamos? Así hemos llegado al final de este bonito video, así que si te gusto no te olvides compartir, suscribirte y activar la campanita, para que te lleguen notificaciones a tiempo de los videos que estemos subiendo aquí en Somos Cacahuate Eso es todo amigos, yo soy Goodwin Cho Hasta el próximo video amigos ¡Adiós! ¡Basketball!